Este tiene texto tela, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, pero yo eso lo traduzco al momento. Tengo que practicar, que el jueves vuelvo al curro. Aunque había tenido que ir a hacer gilipollas, pero... No, veníos a las 8, que hay que preparar unas cosas y tal para hacer 15 minutos de preparación y luego a esperar hasta las 10 y media para otros 15 minutos de hacer el gilipollas y se acabó, digo. O sea, llevo 4 horas de pie, o sea, despierto para hacer media hora de gilipollas, en fin. Joder. Cómo me gusta el curro, en fin. Coño, pero lo ganarás bien. Si no fuera por esas gilipolleces, mi curro me molaría mucho más, pero bueno, da igual. Y yo, cabeza, no sé jugar a esto. Ah, que no sabes jugar. No. Sí, bueno, sé que hay cosas, pero... Tú si te lo has leído, seguro que sabes. A ver. Si me dices que no te lo has leído, estamos jodidos. A ver, ¿dónde están las tarjetas de...? Lo voy a desbloquear. Ah, sí, sí. Esta es la C. Los turnos. Ah. Revelar crisis. Tirar los dados de acción, que son... Bueno, son... La cantidad de personajes que tengas más uno, ¿no? Es la cantidad de supervivientes... O sea, el número de supervivientes más uno, efectivamente. Lo que crees que tengo aquí las reglas... Y no. Las reglas de la... Y luego está el turno de cada jugador. En el juego dice que... Eh... Reparte cuatro... Bueno, es que somos dos. Con lo cual esto cambia. Si somos dos, somos... ¿Cuántos supervivientes tenemos que pillar? Y somos dos... Aquí dice dos jugadores. Sigue las mismas reglas que la variante del juego cooperativo. Y durante la preparación de la partida, cada jugador recibe siete cartas de objeto inicial en vez de cinco. Y cuatro cartas de supervivientes. De las cuales se pueden quedar con tres en vez de dos. Vale. Estos son supervivientes. El juego cooperativo, que es lo que tenemos que jugar... Eh... Para hacer ese juego con el lado de la variante del juego extremo de la carta de objetivo principal. Y no se roban objetivos secretos. Vuelve a acercarte el micrófono... Ah, bueno, claro, estás con el móvil. ¿Te escuchas? Sí, claro, pero estás con el móvil y has jodido. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, te escuchas. El juego está muy bien escaneado este juego, eh. Sí, sí, no sé... Vale, entonces, preparación, ¿qué tenemos que coger? Supervivientes. Te digo, supervivientes tenemos que coger... Eh... Cuatro y nos quedamos con tres. Supervivientes de las cuales se pueden... Y nos quedamos con tres. Supervivientes de las cuales se pueden quedar con tres en vez de dos. Tengo una madre, una abuela con bigote, una tía que tiene su pincho y un tío que me da mal rollo, pero es químico. Mira, este tiene que estar guay. Con una ronda, tú puedes matar los zombies en la colonia. O sea... No tiene... O sea, una tía que está buena tiene más carisma que una abuela con bigote. Con una ronda, tú puedes buscar una carta aleatoria en la mano del jugador. Bueno, es por ronda, tú puedes matar a dos zombies en la colonia. No tiene el radiado de arriba. Kodiak, no. Cuenta... ...se es el minuto y evidente cuando... ...no tiene el minuto. Si, esto es bueno. Lo voy a quitar. Voy a quitar a esta, formal. Esto no te... Yo voy a quitar al pirata porque como no voy a poder hacer... Y se devuelve al mazo de supervivientes. A esta también le han rozado la cara, eh, joder, macho. En el mismo sitio. Estos zombies como son. Son unos fetichistas. De tres pares de cojones. Vale, pues tengo una tal Ashley Ross, una tal... Ahora coge las fichas de supervivientes y las colocamos en la colonia. O sea, yo tengo que buscar a Olivia... Vale. Olivia, Kodiak y Colvin. ¿A Kodiak? Kodiak soy yo. Es el primo tuyo, ¿no? A ver, yo tengo a la madre. Al químico... Y... Y... A la putita... Castaña. Puede ser esta, sí. Tiene esa cara de puta que tiene. Bien. Es uno de los mismos hard. Hostia, el de Sparky, que es un perrito. Claro, hay un perro. Hay un labrador por ahí que es tal. ¿Dónde estás, Olivia? Vale. Ya tengo ya mis cosas. Vale, hombre. Vale. Una vez por ronda puedo performar una... Bueno, puedo hacer una barricada. Sin usar dado de acción. Una vez por turno puedo matar dos zombies en la colonia. Siempre y cuando haya inútiles dentro de ella. Y no tiro para exposición. No tiras para el dado de riesgo, entiendo, ¿no? Vale. Vale. Eh... Exposure, es exposure como se pronuncia. Es riesgo, entiendo, ¿no? Vale. Sí, hermano. Te expones. Es cuando atacas a un zombie, o te mueves de un lado a otro, y te pueden comer y tal. Vale. Vale. Y luego tengo al químico que no sé qué hace. Una vez por ronda, cuando hagas un ataque con este tío, puedes jugar una carta de medicina para matar tres zombies en vez de solamente uno. Vale. No tiras para riesgo y no... Usas la habilidad de... o sea, la capacidad de la carta de medicina. Ah, vale. Vale. Sí, está claro. O sea, descartas una carta de medicina para matar tres zombies. Ya está. Y no tiras exposición. Tiene que caer. Espérate. Y se supone que a él les haces una trampa química. Muy bien. Esto lo... Ahora, el objetivo secreto no hay. ¿No hay objetivo secreto? No, porque somos dos jugadores solos. Vale. Hay que poner zombies uno en cada localización, ¿no? Hay que poner un zombie en cada localización, sí. Vale. Pues aquí hay una localización. Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y... Seis. Las cartas de objeto inicial, que no las veo... Vale. Las he movido. Sí, están ahí. Estas de aquí, ¿eh? Estas hay que repartirnos, en vez de cinco... Siete. ¿Siete? Pues mira, vamos a hacerlo así. Eh... Tendil. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis y siete. Hecho. Te harán siete cartas de DMD-5. Vale. Y ahora... De los... Y no tenemos objetivos... No tenemos objetivos chungos. No, el objetivo es común. Es el objetivo principal común. Entonces, si vemos las cartas el uno del otro, no pasa nada, ¿no? Bueno, si yo no tengo nada que ocultar de ti Vale Food Food Jack Siu Siu And Food 1 Bueno, es verdad que hay cartas de food 1 Bueno, o sea, de comida 1 y cartas de comida 2 Bueno, de 2, 3 y hay más Vale, bueno Vale, yo me las voy a dejar aquí, ¿vale? En mi lado E intentaré colocarlas más o menos Así Vale, ahí está Y los supervivientes ¿Esto se colocan dentro de la... no? No, las fichas se colocan en la colonia O sea, los supervivientes en la colonia La madre El químico Y la cachonda Muy bien Vale Ah, tienes al... al niñato Vale Tengo 3 de comida, una de medicina ¿Esto qué es? Esto es junk Esto es... Tira de nuevo para... Y en ese de action die que tú controles Vuelve a tirar Un dado de acción que tú controles y que no haya usado Vale 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 Ahora... Lo siguiente era... Has colocado los zombies... Ah, el objetivo, ¿no? El objetivo... El objetivo No, es este, ¿no? Ah, no, no es Winter has come Es... A ver No Home sweet home no es... Es... No Es... Es finding samples o algo así Es... We need more samples Es este, es este Necesitamos más ejemplares, ¿no? Pero hay que jugar por el lado heavy Que es el otro Porque somos dos jugadores Es esta A ver ¿Hay que jugarlo en el lado heavy? Sí, porque somos dos jugadores Tío, eso no mola, ¿eh? A ver La moral empieza en 6 Y la ronda comienza en el 5 Pero el 4 y el 5 Setup Tres zombies A todas las... Hostia, o sea que ya comienzan O sea, todas las locaciones Es que no Seguro, seguro Seguro que esto es para dos Sí, sí Sigue las mismas reglas De la variante de juego cooperativo Y la variante de juego cooperativo dice Se juega en el lado de la variante de juego extremo De la carta del día principal Y no se roban con adjetivos secretos Joder Bueno, vale Así nos matan antes Bien, bien Vale Vale Pues tres zombies entonces Pues estamos jodidos Cada vez No puede ser, tío Bueno, sí puede ser Es que tenemos que ir a limpiar entonces Tenemos que ir a matar zombies Muy buenas, Tano Tenemos que matar A como una 4 zombies Por cada jugador O sea, tenemos que matar 8 O sea, que tenemos que salir a matar a los zombies Y hay que matar 8 8 8 4 zombies de este objetivo Por cada jugador Que comenzó el juego Bueno Vale No tenemos No tenemos inútiles en la colonia Vale, tus fichas ¿Tienes tus tres fichas? Vale Se me lleva la pelea roja Ahí ¿Tienes una pelea roja? ¿Quién confía en los peyes rojos? Nadie confía en los peyes rojos Sí, tengo una suerte Necesitas 4, ¿no? Pues yo necesito 4 Y tú otros 4 Y yo 4 Este es el dado de exposición Creo que está hecho para que los tires aquí, eh Aunque no sé si vas a poder tirar todo ahí Sí, qué bueno, tío Vale Oh, espera Es que luego hay unas cosas que son Espérate, que lo mismo me lo bajo ahora Lo del cazulo ¿Has visto los tiradores de dados automáticos? Bueno, a ver Ya está ¿Qué? ¿Revelamos crisis? Revelar crisis A ver Primera fase Revelar crisis Revelar crisis Desesperación Tienes que conseguir píldoras O, bueno, medicinas Igual al número De jugadores no exiliados Jugadores no exiliados Números de jugadores no exiliados Somos tú y yo Dos Pues tenemos ¿Tú tienes medicinas? Uno, ¿no? Yo tengo medicinas Tengo una, sí Vale, ¿y lo de la crisis dónde está? La crisis se deja Boca arriba En el mazo de crisis Bueno, vale Vale, me vale Ahora Vale, pues Ahora tiramos a dos Tú y yo A ver Yo se estoy tirando aquí Aquí dentro, ¿no? Quizás sea Bueno Ok Ah, no Esa es la pila de descarte Este cajón Eso es lo que pone ahí encima Ah, vale Bueno, pues Coges tus cuatro dados Y los pones en No Aquí Te los pones aquí Ah, vale Ah Vale, por eso he puesto ya La tarjeta esta tan grande Vale Dos cuatros Y dos unos Esto me lo voy a Hola, tío ¿Por qué son tan pocos? ¿Por qué son tan pocos que los viewers? ¿O por qué jugamos tan pocos? A ver, el Death of Winter Bueno, no sé Vale Ahora Sería el turno de los jugadores Comienza, espérate Que no hemos colocado Los líderes Tú tienes que escoger Uno de tus supervivientes Como el líder del grupo La cachona Voy a poner a este Y los otros son los seguidores Vale Vale Y ahora comienza el turno El superviviente O el jugador que tenga el superviviente De más carisma De más liderazgo Yo tengo uno de 64 Tengo uno de 52 Vale, empezaré yo Vale Vale Vale, entonces Yo ahora A ver Este que característica O sea, ahora Hay acciones que necesitan Dados Y acciones que no Vale Entonces Como hay que ir a matar zombies Yo voy a ver Este colega Dice que Una vez esta ronda Yo puedo matar A dos zombies En la colonia Y no necesito tirar Dados de riesgo Como todavía no hay zombies En la colonia Pero el problema es que Necesitamos medicinas Tengo que ir al puto hospital Sí, luego Luego hay que Entregar cartas Para contribuir A la crisis Con lo cual Hay que ir al hospital Venga, ve cuál Que tiene Este de impacto Tiene uno Este es bueno Pero tenemos que conseguir También comida Claro Porque al final de turno Se necesita Una comida Por cada dos supervivientes Bueno Comida tenemos Tenemos aquí Comida Tres Comida Ahí yo tengo tres Yo tengo tres también O sea que podemos Permanecer dos Dos turnos Pero Si no estamos en la colonia No hace falta comida ¿Vale? Así es Eso lo sé Yo me llevo Al A A A Tomas Heart 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 Me lo llevo Al Hospital Y al moverme Puedo usar La tarjeta De gasolina Y no tiro Dado de riesgo ¿Vale? Si lees la carta Y juegas esta carta Cuando muevas un superviviente No tires dado de riesgo Porque cuando te mueves Tienes que tirar Sí, te pueden comer Te pueden pasar cosas Lo sé Entonces esa carta Iría a la vida De No De El waste A la basura ¿Vale? Si esto al final de turno Tenemos 10 Baja 1 a la moral Porque tenemos la colonia Llena de mierda Y nos come una mierda Y los zombies ¿Vale? Venga pues A Tomas Me lo he traído aquí Este que tiene dos Tienes algún leñador Tienes algún leñador De Fargo De Fargo De Fargo Kodiak no cuenta Para el número total De subvivientes Cuando se determina Cuánta comida Hace falta Vamos que se alimenta Del aire Sí Vale Cuando Cuando realizas Una búsqueda Con Kodiak Tú no Vale No puedes hacer Doble búsqueda No que no Que no No Si puedo hacerlo Pero no hago ruido Bueno vale Lo llevo también Porque hace falta medicina ¿No? O me llevo O me voy a otro sitio Si medicina Es porque solamente Tenemos una Pues Necesitamos dos Y a la zorra esta Una vez por ronda Tú puedes quitar Cualquier Token de herida De un superviviente Que comparte una comunicación Con Olivia Olivia Usará esta capacidad Sobre ella misma Si puede usarla Si Vale ¿Qué haces? Esta la Voy a dejar A la vez te he movido Con el Kodiak No tienes que No te puedo gastar La otra De gasolina Que tengo Espérate No gastes gasolina No gastes algo tonto Tira Y si me Y si me infecto Pues Estás jodido Por eso te digo Bueno Hemos Yo te pego Yo te pego Tira Hemos venido a jugar ¿No? Venga Si Espérate Tira Bueno Se nos vale Herida Tío O sea ¿Por qué? Lo haces tan raro Tío Se ha estado De conocer así Vale Déjame que lo vuelvo a intentar ¿Ves? Así no Esa es la herida chunga Joder ¿Pero por qué? Hostia Puta de oro Tío Bueno Bueno pues Este muere Directamente Lo matas Muere Este a la vila De descarte Empezamos bien Y Thomas Hart Tengo que O bien Muero Pero Para que no se propague Los tiros dados Si no saco Si no saco Una casilla en blanco Muere también Por no usar La puta Gasolina Ves tío Es que tío No puede ser Otro momento O sea Te has quedado Solito O sea Tío Eh Y estos no se van Estos No no Estos se quedan Sigue teniendo hambre Y Y Y Como aquí Vaya un zombie Y no haya Entrada Mueres El superviente Que esté aquí Por ejemplo Si aquí entra un zombie Y Estás aquí Mueres No es así Lo sé Y esta golfa Lo que pasa es que Esta es muy Mala matando Esta se va a dar Que queda Bueno Si no Bueno Podría Buscar Me voy al hospital Yo tengo un 1 Con el que no voy a hacer nada Tengo Un 4 Puedo buscar con un 4 Puedo buscar con un 4 Y puedo matar con un 2 Y gasto la gasolina Ahora mismo Solamente necesitamos No Seguimos necesitando la medicina Vale Vale Y con esta Perra Hago una Hago una Hago una búsqueda ¿Vale? Usted Pero ¿Por qué has gastado la gasolina con esta? Tío Porque si no Como Si se puede Si se puede quitar el Frostbite ¿No? No Esta lo que me quito Es la herida Una vez por ronda Tú puedes quitar Cualquier tipo de herida De un superviviente Que comparto una obligación Con Olivia ¿Vale? Entonces Aquí hago Uso Un estado de 4 Y hago una búsqueda ¿Vale? Cojo Una carta del hospital Vale ¿Qué es comida? Comida 1 Comida 2 2 Puedo coger otra Y poner una de ruido Espérate Espérate No la tengo por qué quedar Voy a coger otra Hago ruido Y veo cuál es Vale, sí Voy a dar ruido Aquí Aquí, aquí Esto qué coño es Un superviviente Un zombie No Un outsider Añade La El todo Toma Este Seguidor tuyo Ahora Gabriel 10 Gabriel 10 Es El que va de amarillo A ver Pues Gabriel 10 No más Se une a la colonia Wey Pero este superviviente Es Inustil O sea No Añade un superviviente A la colonia Ah Y tienes que meter Un inútil Sí Bueno Es un inútil Vale No sé si coger otra Para encontrar Y vuelvo a hacer ruido Y vuelvo a hacer ruido Y como lo ves Has usado un dado Para buscar Y puedo seguir buscando Pero no hace falta que use más dados Sino que cada vez que busque hago ruido Y por cada ficha de ruido Luego en la fase de colocación de zombies Por cada ficha de ruido Si sacamos de uno a tres Se coloca un zombie Pero yo puedo ir contigo para allá Y matar zombies Y saco otra Y saco otra ¿Vale? Y coloco una ficha De No 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 Te habías enterado No coño ¿Verdad? Ahora Vale Pues Esa está Me la quedo Y el resto Se va a la pila No sé si a la pila de escarte O vuelve ahí al mazo Espérate un momentito Que te lo digo Bueno Lo tengo ahí Ya está Vale Entonces me tocaría a mí Más o menos Pondrá esta carta en su mano Y dejará el resto Bajo del mazo De objetos O sea El resto Lo ha colocado debajo del mazo No a la pila de escarte Sino debajo del mazo Vale ¿Y cómo se colocan zombies en la colonia? Se colocan en la colonia Se colocan Uno Por cada dos supervivientes Y se empieza colocando Aquí Luego aquí Luego aquí Ah Vale 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 Luego Puedes Podemos poner Barricadas Sí Que yo puedo ponerlas gratis Yo también O sea Las barricadas valen Por cada dado Que no haya usado Pues por una barricada Y no hace falta O sea El dado puede ser de cualquier valor Vale Vale Entonces como a mí me quedan Tres acciones todavía Que no he usado Voy a poner Toca birra Y lo sabes ¿Eh? Dicen que toca birra Pues Cojo este dado Cojo este dado Y pongo Una barricada Una barricada La voy a poner aquí En el hospital Claro Se puede poner En los En las localizaciones Ah Yo pensé que solamente Se podía poner ahí No me saca una de aquí No me saca una de aquí Y ya está Me logra copias Me copias Me quedan otros dos dados Que puede ya quitar basura Y quito tres cartas O sea todas las cartas Vale Y este dado Puedo atacar algún Bueno Puedo atacar No No porque no tienes Podría atacar Podría atacar con Libia O sea Ser así No porque has gastado Cuatro para buscar Y cuatro para buscar Otra vez No, no, no En la búsqueda Solo se usa un dado Para O sea Para Solo usas un dado Luego lo que haces Es hacer ruido Pero no vuelvas a usar un dado Esta de comida Te la quedas, ¿no? No La de comida No me la he quedado Me he quedado la de medicina Solo te puedes quedar con una Y esa va a la parte de abajo Del mazo O lo vuelvas a barajar Vamos No, no es lo mismo Eso Vale Y con este dado que me sobra Que es de cuatro Podría atacar Pero me arriesgo a que me hagan daño Pero voy a atacar, ¿vale? Al zombie del hospital Algún zombie del hospital ¿Eso cómo va? Como yo tengo de punto de impacto Cuatro o más He cogido uno de los dados Que tenía cuatro Y ataca al zombie El zombie muere Directamente Pero lo que no sé Es si me hace daño a mí o no Entonces tengo que tirar El dado de riesgo Vale, tiro el dado Nada, salgo inderne ¿Y no hace ruido con eso? Solo hace ruido buscando Vale Vale ¿Qué más? Te toca a ti Ya está Ya está Me toca Vale, yo tengo dos dados de cuatro Un dado de dos Un dado de uno Y tal Vale, con la tía esta Antes de nada Voy a colocar una barricada Y la voy a colocar aquí Por si las moscas Vale, la crisis la tenemos ya Te los colocas ya aquí El que no vayas a usar luego para atacar o buscar No, no Porque esta tía lo pone de gratis O sea que la barricada es de gratis La acción de barricada sin usar un dado de acción Correcto Vale, así que lo hago antes de nada y ya está Vale, que vamos a... Ay, hostia, se nos ha olvidado coger las cartas encrucijadas Tú coges una y otra Y no la podemos... Y esa sí que no la podemos... Aunque es tontería No entiendo Sí, al final Bueno, vamos a hacerlo así ¿Pero cuál se muestra? ¿O cuándo se muestra? Se muestra... Llévatelo Se muestra Cuando ocurre lo que pone arriba Ah, entonces sí que lo tenemos que mirar Ah, mío Si quieres lo dejamos ya para la siguiente ronda No, vale O sea, tengo que leer Porque a lo mejor lo que yo he hecho Tiene consecuencias sobre tu encrucijada No, bueno, yo te digo lo que tal Además tú lo has pasado ya Por eso te digo Si un superviviente, el jugador controla Perdón, que el jugador que está jugando, que eres tú Está en la colonia Yo creo que es el que tengo la misma que yo Radio Signal Vale, pero me la muestras, ¿no? Porque afecta a mí Es complicado esto A ver A ver Es complicado Si un superviviente... Si un superviviente, no sé qué Los jugadores tenemos que mover tres dados de acción del pool de dados sin usar al pool del dado usado Si esto ocurre, añade un superviviente inútil a la colonia y ganas una moral Si ellos no lo hacen, no añade un superviviente inútil a la colonia y pierde una moral Pues mira, es fácil, ¿no? Pues mira, es fácil, ¿no? Y más si hemos perdido a dos tíos Pues sí, vale Y además tenemos comida suficiente, podemos mantenerlo Pero entonces hay que mover tres dados De dos de dados sin usar Que yo ya los he hecho todos Tendrías que moverlos tú Vale Vale, tenemos la crisis, la tenemos hecha Porque la tenemos completada Tenemos la comida que va guay Yo tenía que haber llevado mis cartas en mi fase de acción Llevar medicinas aquí A la contribución de la crisis Vale, vale Y la otra también, ¿no? Tú no tienes medicinas, ¿no? O sí tienes No, no, no tengo Ah, que se pone Bueno, ahora se pone boca arriba Pero cuando juguemos más jugadores se ponen boca abajo Porque aquí es donde tú puedes putear Ya Ya, claro, porque si no muestras lo que tienes Vale Vale, entonces Estas dos acciones de estos tíos son acciones de combate Uno es para limpiar la colonia de zombies Que no tenemos De momento De momento De momento Y el otro es para cuando tenga que matar zombies Pues puedo usar una medicina que no tenemos Para matar tres Como de lo que más nos falta es medicinas Creo que es buena idea que me vaya al hospital Me voy al hospital con mi... Con mi químico Tal Tiro dado de riesgo Y nada Y no pasa nada Y gasto el dado de cuatro Para buscar una carta de... No sé qué Lo del hospital Lo del hospital Lo de la vuelta Dos outsiders Vale Pues este va conmigo La cachonda Lo que no has cogido ¿Te has cogido el token de Gabriel Díaz? De mi bombero No, ¿no? ¿Sí? Sí, está ahí Está aquí Vale, vale, vale Vale, me cojo la cachonda La cachonda es... Esta Que la tengo fichada aquí Vale ¿Y por esta tía no tendría que tirar un token más? ¿No, no? No Espérate porque para el objetivo de la misión Vale, he matado a un zombie, ¿no? De antes Sí Luego lo vemos más Cuando acabes tu turno lo vemos Vale, pues si has matado a un zombie Tira un dado, anda No, antes Antes ya lo tiré Salí indemne Con la pelirroja No, pero tiene un dado de acción Un dado de acción Y si es un 4 más Lo contamos No, no, no Si no se tira el dado Si tú ya lo has tirado antes Y por eso se tiran ante los dados No me... Cada vez que un zombie Pero tú no has tirado un dado de números Has tirado un dado de exposición No, pero se tiran antes Tú coges De los resultados que tú tienes Tú coges el que tengas 4 o más O sea, como Olivia Como la Goldfighter Para impactar Necesita un 4 o más Tú coges uno de los dados Que hayas tirado Con ese resultado Y es uno de los dados usados Bueno, si tú lo dices Yo creo que hay Sí, claro Por eso Tú has sacado Un 4, un 4 y un 2 Y un... Y el otro no se lo tiene Es otro dado Sí, es este que lo tira Entonces, por ejemplo Tú te has ido con Edward White Edward White Necesita un 4 Entonces Tú moverías Uno de los dados Que es 4 o más Aquí Y ya lo matas directamente No tienes que tirar el dado Vale, pero es que como he buscado Para buscar no tiras dado Para buscar te haría falta un dado Que fuera de 3 o más No, pero he usado uno de 4 Con eso me vale, ¿no? Sí, vale Entonces no he podido matar a nadie No No te queda El otro 4 Tiene 2-4 Uno lo podría haber usado Para... No, porque Hemos usado eso en la encrucijada Yo solamente tenía una acción Entonces me he movido He buscado carta Ya ha salido He puesto esto aquí Y añadiendo ruido No, no paso No lo necesitamos ahora mismo Pues Pase Vale La encrucijada La pasamos para allá Bueno, tú no... No me... Si tienes Porque si el superviviente Está en la colonia Dice Toma, te lo leas Lighthouse Lo que viene a ser un faro De toda la puta vida Eh... Si... Si un superviviente Del jugador que está jugando Que soy yo Está en la colonia Y... ¿Te acuerdas cuando Aquel... Fuego... Mmm... Se llevó Drew es... Arrojó, ¿no? Por así No, no Es que los... Se los llevó, ¿no? O sea, los zombies vieron un fuego A tomar por culo Y se fueron para allá, ¿no? Dice, bueno El otro día vi Eh... El viejo faro Y tuve una idea ¿Qué ocurriría si Le metiéramos fuego al faro Para que todos vayan para allá? No se ha usado En... En... En décadas No, 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 no Vale Creo que se enciende Para hacer gilipollas Dice, only option You may move One action die From your unused Action Si no lo haces No ocurre nada Pero claro Lo tenemos que haber hecho antes ¿Vale? Esto hay que hacerlo al principio de... O sea, además... Bueno, pero no lo hemos hecho Tampoco pasa nada, ¿no? Vale Vale Ahora fase de la colonia ¿Qué es? Espérate Espérate Tu fase de colonia, ¿no? Pues yo me llevo una encrucijada Ah, bueno No, pero para luego Ya está Ya tengo una encrucijada Vale Fase de colonia Clon Tú, tú te encargas Buenas noches, Che Pro ¿Comida? Son tres Harían falta... Eh... Bueno, comida no hemos contribuido ninguno Somos... Tres No, bueno, pero lo hacemos ahora, ¿no? Vale, vale Hay que hacerlo antes Pero bueno Lo hacemos ahora Serían... No, no, ya está, ya está Ya hay tres ahí Tres de comida uno, además O sea, que son las pequeñas Eh... Harían falta solo dos No, no, mentira Tres No, porque son seis Supervivientes Harían falta tres Vale No, se los deja ahí Vale Eh... Comprobar la basura Tres Eh... Resolver la crisis Está resuelta Y... Podemos haber contribuido más, ¿no? Si no... Hubiéramos obtenido... Añadir zombis En cada localización Con las medicinas estas ¿Qué se hace? Nada, sí, a la basura ¿Aquí? Y ahí Correcto Vale Eh... Y la barricada La barricada es Si aquí Entrara O sea, si hubiera otro zombi Y entrar otro zombi La barricada destruiría al zombi Y no entraría Pero la barricada se iría Y se quedaría un poco libre Vale, vale Ya está Lo que no sé si se colocan ahora En las localizaciones externas Yo ahora entiendo que no Ahora, bueno, por los ruidos ¿Se tiran dados? Tiro un dado Si es de uno a tres Nos entra un zombi Ahí entraría un zombi Entiendo que esto se quita Entra un zombi Pero se lo come la barricada Vale Y quita el ruido Y tú querías que le diera más Más ruido, ¿no? Al hospital Con prueba el objetivo principal A ronda cuatro Pero el objetivo principal Que es que Cada vez No No se me ha cargado un zombi En el momento de un zombi Tiro un dado Si el resultado es de cuatro o más Añade un token de zombi A este objetivo Tienes que tirar el dado Vale, pues Si es cuatro o más Te lo llevas Si no Nada El niño de los dos Bueno Tenemos que matar muchos zombis Mueve la ronda Las mueve de la ronda Y ahora El cuchillo lo tienes tú Que es el primer jugador Esto de aquí Ahora eres tú el primer jugador Vale Ay, que te rajo Yo tendría que tener Tres dados Si te falta uno Te lo copias Y te lo pegas Y ya está Este Dados Vale Pues Yo me tengo que Claro Yo ahora tengo cuatro supervivientes Tiro cinco dados Y tú tienes que sacar La carta de encrucijada Sí Y tú saca los dados Que necesites también Y tíralos Cojo una carta de encrucijada Oh tío Mira Que tírala más buena No, tírala ya Vale Pues Cuando empieces tu ronda Antes de que empieces tu ronda Me avisas Y yo No, si la voy a empezar ya Voy a tirar mis dados Vale Ok Vale Un seis Un cuatro Y uno Vale Pues toma Que tiene una encrucijada Extraño Si Un superviviente Del jugador Bueno El jugador que está en tal Está en la colonia Que lo está Ah Necesito a todo el mundo En la puerta ahora mismo Hay una Flatbed No sé lo que es Flatbed Es una cama Una colchoneta Sí Antes Pongo una Loader We're Foyer El jugador con uno O más sobreviviente De la colonia Debe votar Arriba o abajo La opción Con más votos Tendrá efecto Vale Vale No tenemos mucho Pero si La gente está Esperando Está Para el Para el Para el Winter al menos Cada jugador Roba un superviviente Y lo añade A sus seguidores Cada jugador También añade Un superviviente Inútil A la colonia Y la otra opción es en showbayer, o sea que no queríamos ver que se mueran, ¿no? Yo no voy a votar a mantener aquí a la niña, a la gente de la sopa boga, que no, y yo. No, es que, claro, es que metemos un superviviente de estos, pero un superviviente de estos. Aquí los hay hombres y mujeres, qué bonita. ¡Eso es cecista! Vale, que le den por culo, tío, que se mueran en la carretera, que es lo que les va a pasar. No es la primera gente que veo que muere en una carretera. ¡Apa, apa, con sentimentalismos! Bueno, con este pedazo de tirada que he hecho, que es buena, pero buena, buena. ¿Estos zombies cómo nos descargamos? Estos con los de la colonia. Tirando así sin más, ¿no? No, tirando no. Tú usas, por ejemplo, con quién quieres pegar. Es que tenemos que matar. Claro, hay que matar zombies, está claro. Ah, espérate. Lo único que tenemos que hacer... Saca... Saca... La carta de crisis. Revele la carta de crisis lo primero, que no lo hemos hecho. Y la pones aquí. ¡Legiones de la muerte! Hace falta tanta gasolina, o sea, hacen falta dos. Mira, tenemos dos. Es que como fallemos añade doce zombies a la colonia. Toma, toma. Yo contribuyo ya, eh. Ya, para la basura. No, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? No, no. Sí, pero sería un... Sí, vale, vale. Vale, vale. Vale. Vamos a ver. Eh... Yo me puedo cargar a tres zombies. Me puedo cargar hasta cuatro, pero es tontería. Me cargo tres en la colonia. ¿Quién va a atacar? Pues mira, tengo a la cachonda. La cachonda que es... Esta. Tengo a... Mira, Ashley pega con un dos o más, mueren. Con... Ana Lake con dos o más también mueren. Y tienes... Joder. Todo. Menos el uno ese. Claro, pues me cargo a tres. Pero por cada vez que tienes que tirar dados de riesgo, eh. Tienes que tirar tres... ¿Qué? Cada vez que matas un zombi, corres riesgo de que te muerdan. Pues espérate entonces. Espérate que... 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 Que esta tía tiene aquí un tal... A ver. Esta tía dice... Eh... Una vez por turno, puedo matar dos zombis en la colonia. Siempre y cuando... Haya al menos un... Un... Un superviviente indefenso. Que es el caso. Vale. Y no tiro... Y no tiro por... Vale. Tazorra se carga dos. Y con uno no más. O sea que... Con un uno. Con un uno. Hago esta acción. Y se carga dos. Vale. Vamos a dejar esta tía. ¿Quién es? Es una madre. Es una super... Una MILF. Cuatro. Para el primer zombi. Y... Tres. Bueno. Lo dejamos el zombi aquí. Vale. Lo dejamos aquí. Esto no lo estamos usando. Ahí. A ver. Ahí. Y este lo dejo en su sitio. Vale. Esa es la acción que he hecho con esta tía. Así nada más empezar. Claro. Porque está en la colonia. Luego... Esta tía no sé lo que hace. Una vez por ronda. Ah vale. Puedes mirar una carta aleatoria de la mano del... O sea de la mía. De otro jugador. Con esta de gratis pongo la barricada. Vale. Una vez por ronda. Vale. Vale. Y... Voy a gastar un... Cinco. Para. En buscar. Pero donde te vas. Donde vas a buscar. En buscar. En buscar en la... En el hospital. Ah si. En el hospital. Correcto. Vale. ¿Te gusta esa carta? Gasolina. Si añadimos más gasolina para contribuir a la crisis. Si añadimos dos más ganamos una de moral. ¿Lo ves? En la carta de... No pero de moral vamos bien de momento. De moral tenemos cinco. Incluso... Habiendo perdido dos tíos eh. O sea que... Vamos bien. Vamos bien. Tenemos eh... Hostia lo que no tenemos es comida. Vale. Pues voy a mover... Voy a mover... Voy a mover a esta tía que es un poco así inútil. Vale. La cachonda. La voy a mover... A la... A la salchichería. La salchichería es... Eh... Y aquí podemos conseguir comida. Sobre todo comida. Sobre todo comida. Al moverte... Tiras un dado. Tiras un dado. Si no tienes hasta gasolina. No. Y... Sufres una herida. Vale. Una herida... Te la colocas en la carta. Con una herida no me muero. Con tres heridas. Te mueres. Pero esta no es la que empieza a sangrar y... No. Es la herida de congelación. Es la que tendría que sumar luego una. Pues esta tía... Eh... Gasto un seis. De las que me quedan. Para buscar una carta. Comida uno. Vale. Pero esta bien. Y voy a hacer ruido. Para buscar otra. Pero no te la quedarías eh. Solo puedes quedarte una. Bueno pues voy a ver... Tengo comida uno. A ver si me toca comida dos o comida tres. Mira food tres. Pues... Va a ser food uno. La que... Me voy a tirar a la mierda. Me quedo con food tres. ¿Te parece bien? Vale. Hay que contribuir... Luego... Vale. Food... Exacto. Alimentos para la reserva de alimentos eh. Vale. Ahí está. Food supply. Vale. Porque es lo que vamos a necesitar. A menos que empecemos a sacar... Supervivientes. Hacen falta... Uno, dos, son cinco. Hace falta tres. Cinco. Pues se redondea hacia arriba. Vale. Eh... Claro. Es normal. Vale. Me quedan dos eh... Dos dados. Con un dado... Tres. Elimino... Tres. Bueno pues elimino... No voy a hacer mucho más con los dados. Elimino... Los seis. Vale. 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 Y... Vale. Espérate que esto lo voy a dejar aquí y... Y... Vamos a sacar la carta de encrucijada. Chan, 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 chan. Uff. Daniel Smith. ¿Quién cojones es Daniel Smith? Da igual. Si un jugador controla a Daniel... A Daniel Smith... No, pero no es el caso. Entonces no... Y hay al menos... Entonces no la saques. Porque no se ha dado la encrucijada. ¿Entiendes? Para que ocurra la encrucijada se tiene que dar el caso. Y si nadie... Si el jugador... Si yo no controla a Daniel... No ocurre. Cabeza. Vale. Pues bien. Entonces... Esta carta no... No se jugaría... La metes aquí... La metes debajo de la encrucijada. Si no la vas a sacar. No voy a dejar muchas. Vale. A ochenta y pico. O sea que... Vale, pues... Pues... Ya está. Gabriel dice que una vez por ronda... Cuando Gabriel está en una localización... Con un... Con un ítem deck... Tú puedes revelar las... Las cuatro cartas... De cualquier... Si tú revelas... Tú puedes colocar... Una en tu mano. ¿Cómo, cómo, cómo? No sé. Una vez por ronda... Cuando Gabriel está en una localización... Con un deck... Con un mazo... Tú puedes mirar... Las cuatro cartas. Vale. En cualquier localización... Yo puedo mirar... Las cuatro primeras cartas. Si revelo... Cartas de... De superviviente... Tú puedes colocar... Una en tu mano. Bueno... Tengo un 4 y un 6. No hace falta zombies. Venga, pues... Esta... Va a coger un dado de 4. Me pilla, tío. Espérate. Espérate. Ya. ¿Qué le basaba? No... Estaban bloqueados, no sé. Vale... Y... Y... Vale... Joder, espérate, tío. Nada. Vale, ahora tira el dado de acción. Este mismo. Nada. Punta de oro. Entiendo que tenemos que matar los ocho zombies o los cuatro zombies esos antes de... Antes de que acabe. Claro, claro. Claro. Lo tenemos chungo, eh. Pues voy a volver a atacar, ¿vale? Con otro en este dado de seis. Aquí en el... Tiro el dado de riesgo. Herida de congelación. Pero bueno, te puedes quitar una... Lo que dice es que una vez por ronda tú puedes quitarme cualquier tipo de herida de un superviviente que comparte con Olivia. Y lo puedo usar sobre sí misma, a ver. Vale. O sea, no me la pongas. Vale. Vale, tira por el... Y ahora. Tira el dado. Por este. Estamos ahí que no, eh. Y me queda... Me queda un dado que es un uno que no lo puedo usar. Nada más que puedo poner una barricada. O limpiar basura, que no es el caso. No. O atraer zombies. Que tampoco es el caso. ¿Para qué? Pues voy a poner una barricada. Ponla aquí en el hospital. Vale. Y esperate. Como ten comida hay suficiente, ¿no? Ya, ¿no? Hay una comida. Espérate. Una solo, ¿no? Estoy viendo. O sea... No, pero hay una de tres. Ah, vale. Correcto. Vale, vale. Porque el capullo este... Podría ir... No, pero no tengo... No tengo... No tengo... Tú puedes llevar a las cuatro cartas. Si tú... Podría llevarlo, ¿no? Aquí al hospital. Por la habilidad que tiene Gabriel. No, pero solo... Lo que hago es quedarme con superviviente. Bueno, pues ya. Está venga. Pues fase de colonia. La comida está. La comida está. La comida está. La comprobación de la basura. Si. La crisis está resuelta. La crisis está resuelta. Y añadimos zombies. Seis. Otros tres, ¿no? Falta tres. Aquí, aquí, aquí. Primero empieza aquí. Seis. Siempre en el uno. Qué raro. Yo sería que diera vueltas. No, pero da vueltas si se ponen siete. Si se ponen siete sería el uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y otra vez al... Al siete. Claro, los zombies van donde han llamado zombies. Por el ruido. Bueno, si. Tiene lógica. Pues ya está, ¿no? Sí. Mueven la ronda. Esto. La gasolina va a la basura. Aquí. Bueno, estamos teniendo suerte. Porque las cartas que contribuyen a la crisis van a la basura, ¿no? No entiendo, ¿no? Sí, supongo que sí. Por lógica, vamos. Fermín, muy buenas. Bueno. Vale. Granizo. A ver. Crisis, granizo. Igual al número de jugadores no exilados. Esto de herramientas. Yo tengo dos. O sea que... Ya está. Yo tengo aquí también... Pues que atrás tú. Ya está. Vale, vamos a tirar dados y ahora saco la encrucijada, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, es que no está mal. Un 6, un 2 y un 1. Pues voy a poder hacer bien poco, vamos. Bueno, yo doble 6, doble 4 y un 1. Está bien. Vale. Venga, pues... Yo muevo al bombero, torero. Hay que... Sí, hay que salir a matar. Bueno, o ataco en la colonia, en total. Venga, ataco en la colonia, ¿vale? Con este dado de 2. Lo muevo aquí. Nota que es demasiado, ¿vale? Porque yo tengo a la tía esta que me cargó a 2 con un 1. Venga, de aquí mató a un zombi del 1. De la entrada 1. Vale. Tiro de riesgo. Como me infecte... Uy. Como me infecte es una putada, lo sabes, ¿no? En la colonia, ¿no? Tira. No, no. ¿Qué ocurre? Vamos muriendo todos. Vale. Ya tenemos 2. Es que no nos quedan turnos, ¿eh? Eh... La zorra esta ataca también. ¿Dónde? Aquí, al zombi del hospital. Ajá. Y posición. Nada. Vale. Tiro el dado. Su puta madre. Vale. Eh... Y... Comida no tenemos. Bueno, tengo al tío ahí en la... Yo tengo aquí... Yo tengo cartas de comida, ¿eh? Tengo una... Ah, vale. Tienes... De 1 y de 1. De 1 y de 1. Vale, sí. Tenemos comida para este turno. Vale. ¿Te hace falta o no? No, no, no. Sí, después es para el pagar. Lo que pasa es que yo no tengo nada. O sea, yo ahora mismo tengo una... No, pero tendría que pagar ahora. Una gasolina. Vale, pues págalo ya. Pues... Son... Hacen falta 3, ¿no? Ajá. ¿Pero las 3 que tienes? Vale. Ahí tienes token de comida, ¿eh? Uno de los tokens es comida. No hace falta quitarnos las cartas... Porque estas cartas realmente... Van aquí. Vale. Entonces añade 3 tokens de comida. ¿Lo pones tú? Espérate. Vale. Lo quito en la bolsa, tío. Ya está. Vale. Y con el dado este de acción que me queda... Eh... Voy a poner una barricada, ¿vale? Me parece bien. La voy a poner... Aquí. ¿Te parece que aquí? ¿Estamos de acuerdo? Me parece bien. Vale. Seguimos en el dado de acción. Eh... Eh... Hostia, ¿cuánta basura hay? 6. Bueno, ya te encargas tú, ¿no? Si te quedan dados, ¿no? Que tú tienes más supervivientes, ¿no? ¿Cuál? Que te puedes encargar de quitar basura. Que tú tienes más dados de acción, por si acaso. Sí, sí. Eh... Pues ya está, ¿no? Ya está, Enzo. Cojo... Vale. Una carta de encrucijada, ¿vale? Vale. Ahí va. El que no la ha cogido, soy ya. No, sí, sí. La cogiste, pero no se daba... No se daba... El caso. Sí. No, pero ahora no. Sí, pero la cogiste, la que yo no he controlado. Que decía, si controlas a David o algo así. Vale, vale. ¿Y tú lo dices? Bueno, la de la colonia. Bueno, la dejo aquí, eh. Vale, voy. Vale, espérate, espérate, espérate. Si... 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 Y hay más. Toma, se da el caso. Toma. A ver. Encrucijada. Disturbios. Si el... 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 Tiene un... Bueno, un superviviente dentro de la colonia. Que lo tengo. Y hay más. Supervivientes útiles que inútiles. No. Hay tres. Y hay dos. Nooo. Si hay más. Helpless. Helpless son... Nosotros. Los que no... No, 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 no. Son los que no ayudan. No, coño, verdad. Non helpless. Claro. Bueno, entonces nada, pues. Esa carta... Te vas a ver más. ¿No? Si igual que la colonia... Ya hay más. Vale. Pues nada. Ah, si hay que nada. Te lo dejo aquí. Ya está todo el músculo. Vale. Pues... Inofensivo. Dicen lo que se llama ese superviviente. ¿No? Sí. Helpless son... No, no. No inofensivos. Sino inútiles más bien. O sea. Que no pueden ayudar. Inofensivos serían... O no armados. No. No. Que por cierto. No tenemos ningún arma, eh. Ya. Pero bueno. Tampoco la necesitamos. Con la hostia limpia. Claro, yo... Tenemos a la mami. La mami va a usar el uno para matar dos. Sin sacarse... Así que se le caigan las uñas. Tiro por uno. Un cuatro. Y tiro por el otro. Un cinco. Yay. Ya tenemos cuatro. Son ocho, ¿no? Son ocho, sí. Bueno, pues tenemos cuatro. Bueno. Toma, mi jodida. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Saca la pelirroja, dice Sergen. Que a ser me gustó la pelirroja. Vale. Eh... Mata zombies. Mata zombies. Espérate. 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 Vamos a buscar... Para la crisis... Lo hemos resuelto ya, ¿no? Sí, está resuelto. Pero vamos a buscar el sustento del siguiente... Tal. Hostia. Una vez por ronda tu puedes gastar una de opción para atacar con este superviviente Este dado no necesita... To meet or exit Ah, osea que... Osea que puedes atacar da igual lo que tengas de ataque Vale Aquí hay una de ruido ¿Qué ocurría en la de ruido antes? Tirabas un dado, si quiera de 1 a 3 salió un foco Ah Ah pues ni hacia el zombie Y ahí como vuelve a entrar un zombie, la que esta muere Vale, esa puede atacar Después de haber buscado y tal Si tiene punto de impacto y dado... Pues mira, me voy a quedar con la... Te quedas con el arma, no? Me quedo con el arma, si No hago ruido porque no me beneficia Solo hacer ruido si buscas Si, no, pero que no voy a buscar otra, quiero decir Vale No... Es que tampoco me... Bueno... Gasto 1 de 4, esto me da igual, si es que no... No... No, da igual, esto da igual, es solamente para cuando tienes un 1 O bueno, o dados muy bajos y tal Vale, pues me cargo 1 Exposición Vale, perfecto Tiro dado para el otro Mierda Mierda ¿Qué hace? Ahí, pues nada Ah, el primero no ha variado, pero el segundo tampoco Vale, pues... jodidos estamos Te siguen quedando muchos dados Te siguen quedando muchos dados Va a tener que mover a alguien a algún sitio O matar en la colonia a este de aquí A este perro Claro que si te resulta... que si te infectan, la jodimos Pero es que no tengo medicina Pero es que no tengo medicina No tengo medicina Pero yo te podría... Pero sería muy jodido que nos entrara Ah, no, 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 no No, 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 da igual Ehm... Aquí que tenemos, solamente una carta Hay 6 Ah, claro, es que estoy sin él Aquí hay 6, pues dos dados fuera Para limpiar Y las quitas todas Sí Y... joder, con el otro que hago, tío Es que... pegar ahí... Miau, 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 miau Y si me muevo... Si te mueves... Si saco... Si saco... Lleva alguna, tío ¿Quién tienes aquí en la colonia? Beb... ¿Quién es? La madre, tío Tráete la madre para acá No, la madre la tengo que dejar en la colonia Ah, verdad, verdad ¿Y Analeigh? ¿Dónde está Analeigh? Está allá en el supermercado Claro Sí El otro está contigo Y esta es la que pone barricadas Una vez por donde te puedes poner barricadas Pero da igual Está... Y esta es buena atacando, tío Claro Puedo poner barricadas Y bueno Pero ahí no me la voy a llevar Aquí no, para buscar medicinas, ¿no? Pero... medicinas no queremos ahora Pero entonces para qué te la traes? Claro, es que no me la quiero llevar Es que yo creo que lo que tengo que hacer es llevar Te congelas Te congelas Te congelas Te congelas Herida de congelación Estas que... De las que te van dando a cada turno, ¿no? Estas que luego o luego en tu turno Recibes una herida adicional Pues... ¿Sabes lo que te digo? Que... Bueno, lo puedo mover a otro alcalde Sí, pero lo voy a tirar al lado Vale Vale Me da igual lo que salga Vale Vale Quitame la herida, anda La frostbite esta... Guarra No gastas nada, ¿no? No, no, no Es una vez por ronda Pero... Pero lo haría en mi turno Lo haría en mi turno Solamente lo puedes hacer en tu turno Ahí no dice que lo puedo hacer en tu turno Solamente una... Solamente por ronda Por ronda Vale, vale Vale Y... El dado Si no, no... Busco En total No puedo matar a nadie ahí Y tampoco hay nada que hacer aquí No hay que liar barricadas ni hostias A ver qué es Así que... Vale Ahora, ¿no? Esta es medicina Cambia Un dado que tú controles Y lo pones a tu elección Al resultado que tú quieras Vale Vale Recuerda que esto la tiene esta tía Porque si ella muere Porque si ella muere Se queda en el... En esta localización Ah... Vale, pues entonces... Vale, recuerda que la tiene ella Y esto lo pongo... Porque se quedaría en este... En este mazo Ah... No, yo pensaba que... Que lo usaba yo O sea, con mis personajes Pero no... Lo usa Ashley ¿No se llama Ashley esta tía? Sí Sí, no... Lo tengo ya... Asociado a la... Pues eso... Claro que son los ítems Que lo han... Los que han buscado los supervivientes Pues... Pasa de colonia, ¿no? Tú ya has terminado, ¿no? ¿Quieres hacer algo... Que no sé si te he dado? No, no... No hay nada más... No hay nada más gratuito que pueda hacer Vale Ya, coloqué la... La barricada Fase de colonia Paga... La comida Vale, la comida está pagada Vale Comprobar la basura Resolver la crisis Repito Resuelta Eso iría a la basura, ¿no? ¿No? Entiendo Sí Tenemos que matar Eh... Eh... Añadir zombis Entonces habría que añadir dos zombis Uno aquí Y otro ahí ¿Solo dos? Solo dos Hay cuatro supervivientes en la colonia Lo que... No sé si hay que colocar supervivientes... Esa... Zombis aquí también Espérate un momento Un momento, please Colocar zombis Colocar zombis Hombre, como haya que colocarlos en las localizaciones Estamos jodidos No... No, aquí no dice nada que haya que colocar... No... No... Aquí no dice nada que haya que colocar... Un zombis Colocar un zombis en cada localización Fuera de la colonia Por cada superviviente presente en la correspondiente localización O sea que la hemos cagado Lo hemos hecho mal Habría que colocar un zombis por cada superviviente Vale Entonces aquí hay cuatro zombis Aquí habría... Un quinto Vale Aquí habría un quinto Vale... Ya está60 Vale Vale, vale... 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 ¿Ha bajado la ronda? Pues...sí Sí, no Nosotros no tenemos que estar 5, 4 y 3, no, no, nos vamos al turno 2 ¿Y ahora soy yo el primer jugador? No, el primer soy yo, así que tienes que robar carta de crucijada Tiro dados, vale, primero, tú tiras los dados también 3, 5 Coño, muy bien, 2, 5 y 4 Vale, pues... ¿Yo le puedo pasar objetos en la misma localización a la gente? Sí Vale, pues es lo primero que voy a hacer Le paso este objeto Espérate que lea... Si un superviviente que el jugador controla está en la colonia Y hay una barricada y un zombie en la colonia Entonces esto sí se da el caso Toma Zombies y barricadas, a ver Vale Vale, buf, collapsing barriers O sea, barreras que se están jodiendo A colasar A colasar Si un superviviente del jugador que está tal está en la colonia Y al menos hay una barricada y un zombie en la colonia Tengo un problema Tengo un problema Están apilándose en las barricadas He visto Que justo Había un muro de carne, dientes y... Garra, ¿no? Pero bueno, sí Era una más ingente de... De... Bueno, de cosas moviéndose y tal No hay... Los metidos son... Dientes y closos Son garras No hay forma de que las barricadas puedan aguantar tanta presión Porque... Joder Qué coño, están hechas a mano Estoy... Si además el... En el juego en español En el juego en español han metido tacos y tal Es que dicen que el juego vale 60 euros, que es caro Pero no porque tengas... Las fichas son troqueladas, son una mierda Es por la traducción Dicen que por las horas de traducción el juego es más caro ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es lo que he leído Ah, sí, sí De qué cojones, ¿no? Eh... Eso lo pone cualquiera, eh Me preocupa que no tengamos ninguna opción Necesitamos mandar un equipo para limpiarlas Bueno, para limpiarlos Para eliminarlos y tal Cada jugador con uno o más supervivientes en la colonia Debe votar Para abajo Para arriba o para abajo Y tal La opción con más votos Surte, cierto Vale, uno más superviviente en la colonia Elige superviviente que controla la colonia Y tira Ah, o quitamos todas las barricadas, ¿no? Es que si no podemos corremos riesgo de infectarnos Vale, quitamos las barricadas, sí Tenemos dados de zona Y no nos van a entrar, o sea, están las cosas muy sanidadas Están muy probadas, sí Aunque no... Bueno, yo aquí he tirado cuatro dados Que no tenían que ser cuatro Tenían que ser... O sea, he tirado cinco Que no tenían que ser cinco Son cuatro Vale Eh... Lo primero de todo Pues esta... Te la llevas... Bueno, toma, te la dejo para que tu maneje Lo primero de todo Le paso la inyección esta al fulano este Vale Y... Uso la... Bueno, espérate La crisis Que esto... La crisis la hemos... No la hemos... No sabemos que hay que hacer, ¿no? Blizzard, coño Joder Hemos tenido un blizzard... O sea, hemos tenido... Un granizo Y ahora una... Tal... ¿Queda bueno? O lo... Gasolina se falta Gasolina Igual el número de tal ¿Dónde hay... Hay que venir a la gasolinera? Vale, pero tenemos una... Espérate, que... Que yo tengo que hacer mi cosa Eh... Yo le doy la... La jeringa al... Puto loco este Y el puto loco este la usa Pues a la basura Vale, con un 1 o más Este dado Lo pongo ahí A la basura Y me cargo 3 zombies de aquí Sin exposición Hostia, tío, ¿y eso, tío? Porque es un químico Porque soy químico Eres el de... Breaking Bad Se pillan igual, de hecho Bueno, pues solamente... Pico un zombie de los que... Nos tenemos que hacer, ¿vale? Bueno... Ahí hemos matado... Eh... El tiempo un poco La gas station está petada de bichos Así que... Bueno, sí... ¿Qué pasa si fallamos? Los supervivientes no exiliados No pueden mover hasta el final de la siguiente ronda Y pierdes una de moral Bueno, tampoco es tan grave Bueno, no nos queda mucha moral tampoco, ¿eh? Moral andamos... Es que nos quedan dos turnos Nos quedan dos turnos más Y eso es jodido No, nos queda este turno y otro Y fin Pues eso... Dos turnos más O sea que tenemos que hacer cosas... Hay que matar zombie Hay que matar zombie Hay que matar zombie Eh... Uso... A la mamá superpoderosa Vale... Uso su habilidad Me llevo dos por delante No me expongo Vale... Vale... Y los... Y los metemos ahí Solo con uno ya está Vale... Uno más... Ya... Pero ahora hay que encontrar ese uno más, ¿eh? Aquí... Aquí está... Bueno... Tiramos... A matar... Venga, vamos a tirar a matar... A ver si no sale... A ver si no sale... Pero... Esperate... Tira de riesgo, ¿no? No te hace falta... Esta tiene alguna habilidad... Bueno... Si no me sale el diente... Vale... Vale... Pues... Ya tenemos la fecha... Ya está... Ya está... Bueno... Ahora habría que seguir la siguiente fase... Por si acaso... Pero bueno... Si no hacemos más nada... No porque... Porque si entran zombies... Aquí... Por mucho zombies que entren... No nos matan... Y aquí puede colocar tres zombies... Por lo cual... Nada... Listo... Hemos ganado... Y yo que a estas somos buenos, ¿eh? Y es que la mami... Tú sabes que ha ganado, ¿no? Esta... La mami... La mami en equipo... Esta es la... Total, vamos... Esta es una pedazo de carta, ¿eh? O sea... Es que os he dicho que no entréis, hombre... Esta es una pedazo de carta... Era más majo... Jooo... Jooo... No, hombre... Pero eso es como el otro, ¿eh? No, hombre... Como... Allí al menos... Un superviviente... O sea... Tiene que haber al menos unos, ¿eh? No hay cuatro... Venga, pues... Sería muy complicado que entrara... Además... Esto con más jugadores... Está bien, ¿eh? Claro... Y... Esto con tres o cuatro... Debe estar bien... Con cinco ya quizás... Pero con tres... Con uno más, tío... Con uno más... Con cuatro... Esto está de puta madre... Ah... Esto está guay... Oh... Sermión está reclamando de nuestro interés... ¡Sermión! ¡Vente! Vamos a dibujar una... Una polla... Una polla... Por Sermión... O sea, que estoy fuera del trigo... Son... Son pollas que tiran rayos... Cósmicos... Y huele... Y huele a... A nardo... Porque... Porque si es una polla con prepucio... Y... Pues... No... La higiene... Pues la ha descuidado un poco... Y... Tal... No... No... No...